Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otro domingo más a nuestro canal Atrapa tus sueños Estoy feliz de poder grabar en el coche porque ahora tengo un chofer que todavía lleva la L puesta En agosto se le quitan ya la L Y pues bueno, en este vídeo vamos a hacer novedades de Lidl que hace ya, creo que bastantes meses que no lo hacemos Y además es de mi vídeo favorito porque amo Lidl, amo las novedades que trae He estado mirando el folleto en la aplicación pero no me sale exactamente qué producto me voy a encontrar Pero lo guay es que voy a ir a un Lidl nuevo que han construido que creo que es mucho más grande del que yo suelo ir Entonces espero encontrarme con más variedad de productos Qué gigante este Lidl, madre mía Flipar con la entrada, qué moderno, por Dios Qué bonito, me emociono Ay Dios mío, mi paraíso Ahora mismo en las novedades tenemos como la sección de looks que es la sección que también sacan en Navidad Pero voy a echarle un vistazo a ver qué productos hay, si hay alguno que no hayamos probado todavía en el canal Porque aquí estoy viendo que hay más, de hecho ahí lo pone por tiempo limitado Y también hay más productitos de esta sección Uno de los productos que estoy buscando que se ha hecho más o menos viral es que han sacado una leche que imita la leche de vaca siendo vegetal O sea no es como tipo la leche de soja y tal que tú sabes que sabe a soja, esta la imita He visto mucha gente probándola en TikTok y dicen que sí se asemeja, no sé, yo como tomo leche de vaca voy a poder hacer como la comparación exacta Porque claro, lo prueba mucha gente que ya hace tiempo que no tomaba esta leche La he encontrado, oh qué vacío, está la versión entera y la versión semidesnatada Me voy a llevar a las dos, la verdad Ojalá, o sea a mí me encantaría, sea un sueño que imitase exactamente la de vaca Ahora me doy cuenta que también hay un cartelito ahí de novedad de esta leche que es leche de soja alta en proteína Pues está guay que saquen cositas nuevas la verdad Aquí tenemos de novedad las porras congeladas Que la verdad no recuerdo haberlo visto, pero es que esto yo no recuerdo haberlo visto Quizás porque nunca me ha llamado la atención, el mochi de vainilla Esos creo que sí estaban, el de vainilla no lo sé, la verdad, ahora me da curiosidad Estamos aquí viendo los postres de esta sección y estamos entre estos dos Que creo que no he probado nunca, ni el tiramisú ni este de triple chocolate Me suena de haber probado hace años este soufflé Luego tenemos como esta tiramisúa que hay como más tartas que la verdad no me llaman nada la atención Luego están estos mini postrecitos, ¿esto qué es? Hostia, esto también es interesante No sé Me llama la atención este, pero tengo que salir de mi zona de confort Hay como muchas pastas, hay de ricota y albahaca, de higo Este me ha llamado la atención porque es ricota y pistacho Y este es ricota pecorino, que es un queso y también miel Y bueno, también tenemos este, que no me llama nada la atención, que es de salmón al nero disepia Estamos entre estos dos ¿Cuál cogeremos? Aquí hay como una sección de mascotas y mirad esto Pisa recoge excrementos ¿Cómo funcionará? O sea, es como que se abre, ¿no? Y dentro está la caquilla del perro Ah, mira, ahí está Buah, qué técnica más extraña ¿Y qué más cosas hay? Para gatos nunca hay nada Todo es para perritos Ah, sí, mira aquí hay Ah, rascadores Bueno Los locos de nuestros gatos ya tienen muchos árboles para rascar Mira, quien tuviera a tirar misuya ravioli de este tamaño Pagaría por tenerlos así un día Frase muy de madre Esto no lo había visto nunca Ni en ningún líder, ni en ningún supermercado O sea, mirad, es como una caja Ahí con, no sé, muy bien, la verdad Estos gatos sí los conozco Pero los de mano Gracioso ¿Qué has encontrado? ¿Sabes esa mexicana? Picante Muchas cositas, la verdad Compra lista Nos vemos mañana ¿Os podéis creer que he soñado? Este dato es real, ¿vale? He soñado que he probado la leche falsa Hasta ese nivel de intensa soy Que ayer la compramos y dije Ya, la quiero probar Lo que pasa es que he pensado que primero La voy a probar con un café normal Que es como yo desayuno Para ver si así con el café se nota la diferencia o no Y luego ya después hacemos la cata oficial Digo cata oficial porque es que tengo La versión semidesnatada Con leche de vaca semidesnatada Para hacer la comparación Y luego la leche vaca entera Y la leche falsa entera Así que bueno, voy a hacerme para desayunar Lo que normalmente me hago Que es un cafelito con una tostada Y un poquito de aceite y lomo Estoy echada la perdida Os he dicho que me iba a hacer una tostada de lomo Que es que de verdad pensaba que me iba a hacer eso Y me he acordado que compré una cosa Que además es lo más caro que compré ayer Para el desayuno Que costaba yo que 13 euros Y se me iba a olvidar Y es Nada más y nada menos Que este queso Que es un queso Un famoso De Suiza Pone aquí Sí, es de Suiza Y es un queso super gracioso Porque como que tiene un torno Y tú lo vas así como rascando No sé, a mí me gusta la técnica Yo sé que es un queso caro Normalmente lo he visto ya rascado Porque lo venden así como En una especie de florecitas de queso Y te las venden así En los super Lo que pasa es que dice Mira, vamos a aprovechar Que han traído esto Que es una novedad Que es el queso completo Y aunque valga caro Bueno, hay que probarlo Yo con mis suscriptores pruebo todo Así que bueno Ay, Dios mío Es que esto parece vaya un juguete En vez de un queso Aquí viene como La manivela Que hay que montar A ver si yo esto lo monto bien Yo no sé cómo montarlo Se supone que se clava aquí el queso Estaba debatiendo si ponerlo Por este lado, por este lado Yo creo que es mejor por aquí Que ya está el queso como tal ¿No? Y esto que se quede ahí protegiendo En plan la corteza Vamos a ver Se supone que Lo estoy haciendo en medio No, eso espero A ver por dónde va a salir el pincho Sí, no vea Qué puntería Ay, mira Se clava fácil Vale Y ahora se pone la manivela Para otro lado Y Deberían de salir flores Flores chuchurrías Están saliendo Sí Sí, sí está saliendo Pero mira Esto es lo que he visto yo En los supermercados La virutilla esta Hay que rascar El problema es que se mueve el queso Oye, esto es un invento Mira, mira Esto es un poco rollo Porque es que En el queso se mueve Chichar más Ha clavado el queso abajo Y bueno Ahora va mejor Sí, esto ya es otra historia Ay, qué cosita más bonita Mira, parece una rosa Mira qué gracioso se guarda el queso Se mete ahí la manivela Y trae como esto de plástico La verdad Me ha encantado Y ya tengo Mi café con leche falsa Y mi tostada Con queso Primero voy a probar El café Vaya que el queso sea muy fuerte Me quite todo el paladar Está Así como mi café con leche Buenísimo No sabe a bebida vegetal Pero sí le noto algo ¿Sabes? Es como que Quizás si me dan esto Y me dicen Y no me dicen nada Me trago completamente Que es de leche Pero si te avisan Se nota un re gustillo diferente Así que bueno Ahora después hacemos La cata oficial Y vemos bien las diferencias Vamos a probar El queso No es un sabor súper fuerte Sabe un poco como a queso Edam A Barty O sea Como un queso así Normalito Pero me encanta la textura De así De las virutillas O sea Le da un toque Soy fan La verdad Hemos triunfado En el desayuno Vamos a empezar Con la leche entera De vaca Ahí la tenéis Y aquí la leche Entera vegetal Por otro lado Tenemos Leche semidesnatada Y leche semidesnatada Vegetal Si las ponemos todas juntas Se puede notar ligeramente Que las de vaca Son más blancas Que las vegetales Que se notan como un pelín Más como beige Luego en cuanto a la textura ¿Ves que la leche de vaca Deja como Esas mejillas? Lo fuerte que esta También la deja Y en las semidesnatadas La leche de vaca Así se ve como más líquida Y la vegetal Uff sí Es que también se ve más líquida Estaba mirando la diferencia De precio Y las de vaca Valen 1,11 También porque es una marca Un poco al mojo mascarilla Y las vegetales 1,19 O sea 8 centimos de diferencia Tampoco es una cosa así Como súper exagerada Y vamos allá Con La Cata Primero voy a probar La de leche Esta es la entera Y ahora vamos con la vegetal Vale Si las pruebas juntas Se nota muchísimo Muchísimo O sea El sabor Si se nota Radical diferente Lo que no se nota diferente Es la textura Están las dos clavadas Pero la de leche Sabe como muy Sobre todo la entera Como muy dulcecita Como si tuviese azúcar ¿No? Y la vegetal Si sabe a avena Que de hecho es leche de avena Entonces claro Así solas Pues se nota Que pasa Que cuando lo mezclas Con café Con cacao Con otras cosas Es muy difícil De diferenciar Porque la textura Es la misma Entonces No sé Me ha sorprendido Bastante Vamos con la Semidesnatada A ver si cambian Un poco las texturas Primero la de vaca Se nota mucho más líquida Que la entera Y esta igual También se nota Mucho más líquida Los sabores Están Le pasa lo mismo Que a la entera O sea Aquí sí se nota La avena Y sí se nota La azuquita De la leche de vaca Y el sabor De la leche de vaca Así que Pues bueno Está bastante bien conseguido Para mí Que hayan conseguido La textura Ya eso es Un super avance Y el sabor A ver Es verdad Que no sabe Idéntico Pero no sabe O sea No es un sabor Súper fuerte Como otras leches vegetales Que es que no hay manera De camuflar El sabor En esta Es muy fácil Camuflar el sabor Y ahora Una cosa Que me entró Curiosidad Que es Vale Estés ¿De qué está hecho esto? O sea Vale Sabemos que es leche de avena Pero porque sabe diferente A la leche de avena De toda la vida Pues bueno En cuanto a Ingredientes Está hecha Con agua Avena Un porcentaje Muy bajito Solo un 8% Y el resto Es aceite de girasol El tercer ingrediente Y luego Y luego Y luego ya Entramos En la fibra De acacia Que es un árbol Que echa Como una fibra Blanca O no sé Qué historia Y luego ya Como complementos De vitamina Y tal Para igualarse A la leche de vaca Calcio Vitamina D No sé qué Si miras Las calorías Y las grasas Y tal Están prácticamente Igualadas Esta gana En grasa La de vaca Gana en azúcar Pero también gana En proteína Y esta pues Tiene menos azúcar Pero tiene menos proteína Sí Básicamente la de leche Tiene más grasa Más azúcar Y más proteína Y esta tiene menos grasa Menos azúcar Menos proteína Pero claro No deja de ser Aceite de girasol Que no sé A nivel Salud de la vida Qué es más sano Para el cuerpo La leche de vaca O aceite de girasol Ahí ya está mostrando En debates Que yo no sé hablar Porque no soy nutricionista Pero en cuanto a sabor Me parece una alternativa Súper chula Para gente que Que a lo mejor No quiera consumir leche de vaca Y eche menos ese sabor Yo creo que está Bastante Bastante bien conseguida Me ha sorprendido Bastante Ya no sé Qué es lo siguiente Que se van a inventar Pero yo estoy Living con estos descubrimientos Para la comida He comprado Dos tipos de pastas diferentes Ravioli Con ricota Y relleno de pistacho Y este que es Ricota Pecorino Y miel Voy a hacer los dos En ollitas separadas Para que no se mezcle Y a probarlo La verdad Tienen pintazo A mí la pasta rellena Me gusta tomarla Con aceitito Mantequilla No Antes yo Me acuerdo que le ponía tomate Y salsa Pero la verdad Es que se pierde El sabor Del relleno Así que He puesto mitad y mitad Vamos a probarla No sé cuál es cuál Espero que Lo identifique Cuinduela O sea Me he salido de mi casa Porque tenía el lavavajilla Puesto Y no quería que se escuche Ese ruido Y me vengo aquí afuera Y se pone mi padre A utilizar la maquinita ¿Qué os parece? Ya he probado los dos Y el pistacho No encuentro por ningún lado La verdad Sabe A queso Está bueno Pero no sabe A pistacho El otro sabe Un montón A miel Solo se siente la miel También está bueno Pero a ver Me esperaba más Me esperaba que Sabiese a todos los ingredientes No solo a uno De todas formas Yo soy fan de la pasta rellena Así que Sea de lo que sea Yo soy feliz con este plato De pasta rellena Y que Hemos venido A la jardín Que además Tirame su ravioli Se vuelve loco Cuando salimos Porque es como diciendo Tengo compañía Siempre Y la merienda Que tengo Es Al final He salido de mi zona De confort No cogí El triple chocolate Que es el que me apetecía Y he cogido esto Que son profiteroles Salt Caramel La verdad es que Los profiteroles Es un postre Que a mí Nunca Ni fue ni fue De hecho ¿No os parece que el nombre Suena como a bacteria O algo? En plan Me ha salido un profiterol No Suena más como Te tomaste tu profiterol El día de hoy Como una pastilla A medicamento Yo no sé Que le he usado el nombre Pero se quedó a gusto Bueno Viene la tarrina Preciosa además Mira con su mejilla Y como Las tres bolitas ahí Ay que se me caen En chocolate Toma Es un poco raro Los boquetes que tiene ¿No? No sé Tiene profiteroles Tiene profiteroles Miradlo Tiene tres boquetes Supongo que los habrán rellenado Por ahí Pero son extraños A ver Lo pruebo yo Y después te doy Porque no me he traído cuchara Tira misu Este gato siempre quiere probar todo Qué poquísimo Mira misu chupando el plastiquito Está chupando este plástico Próbalo El chocolate está bueno El caramelo No sabe al caramelo Y la textura De lo que es el profiterol Es como una galleta blanda O sea me refiero Yo no pagaría por este postre ¿Me lo como? Pues sí ¿No? O sea en plan Te lo pone Pues no No está como para decir No me lo como Me lo haya ¿Qué piensas chicharito? Mira, mira, mira A ver Mira ¿Qué quieres? Esta Mira, mira, mira Salta Increíble Increíble No Este pasa gordo ¿Tú te crees que esto es normal? Este gato ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Tú te crees que esto es normal? Con lo chiquitillo que era Cuenta ¿Qué te parece profiterol? La galleta es la que me corta todo el rollo Es que tú sabes que en realidad no hay galleta O sea es que partimos de la base Que un profiterol Es como, no sé Como una masa Pero no hay galleta Lo que pasa es que está blandurria Sí, no me gusta esa parte Está muy bueno Se siente como alcohol Sí, tiene alcohol De hecho pone Contiene alcohol Ah, vale, vale, vale Está muy bueno El chocolatito este Está buenísimo Pero es verdad que la galleta No, sí es como pan, eh A mí no me ha gustado ¿Te ha gustado o no? Dale una nota Le doy un seis O sea, no lo compraría Pero una vez está bien Yo un cuatro Comado Hora de la cena Y he comprado De la sección Que había esta semana Caprichitos De boletus Con trompeta de la muerte O sea El nombre Mucha confianza No da Trompeta de la muerte Pero es verdad que es una seta Que yo he escuchado más veces Y nunca la he probado Entonces digo Oye, mira Pues como primera impresión Voy a comprar estas croquetas A mí las cenas La verdad No me gusta hacer fritos Ni cosas así Yo me gusta cenar Un poco más saludable Entonces he pensado Bueno, pues le voy a hacer A mis suscriptores Mi receta Del brócoli Porque mi amor Por el brócoli Ha ido evolucionando ¿Vale? Yo empecé Comiendo el brócoli Cuando era chica Con queso Ya está Después descubrí El brócoli Con alioli Fantasía Y ahora he hecho Una versión No tengo alioli Si no se la pondría ¿Vale? Pero os la voy a enseñar también Y bueno Vamos a freír Estas bolitas de aquí ¿La habéis probado? ¿Vosotros las trompetas De la muerte? Yo no sé Quien se ha inventado Un nombre Se ha quedado a gusto Aquí tengo el brócoli Lo primero que le pongo Son algunas lonchas Del queso que tenga por casa Este es queso de cabra Se llama payoyo Que es de Cádiz Y está Que te muere Si una lasquilla Por encima Luego Taquitos de jamón La combinación Esta ya es Vamos Y por último Le pongo una mejilla De queso feta Que para mi gusto Le da el punto Como ácido No sé A mí me encanta Cómo queda Una mejilla de nada Y ya tendríamos Brócoli maravilloso Antes de probar Las croqueras estas Os tuve que contar Que me habéis preguntado Mucho estas semanas Cositas Como rollo Por ejemplo Que actualice Mi skin routine Que os cuente Pues La casa actualizada No sé Como cosas así Más personales Os voy a hacer Un blog Donde os voy a contar Todo O sea ya Esplayarnos En plan Tarde de amigas Os cuento Todos los productos Que he descubierto De skin routine Hago las recetas Que suelo hacer En fin Vamos con la Croquera de la muerte No me gusta nada La textura Masacote Que es la típica textura De croqueta Cutre Pero el sabor Que tiene Me gusta Es como una especie De mezcla Entre champiñón Y trufa O sea Es un sabor Que me recuerda A la trufa Y me gusta Mucho Voy a buscar yo Las trompetas estas En otras recetas Porque creo que me puede gustar Mucho como El sabor De esta seta Y bueno Mi brócoli Mi brócoli Ya lo conozco Este brócoli Está buenísimo La verdad Me encanta La combinación Del jamón El quesito Y el brócoli Probarlo Os dejo que voy a cenar Tranquilamente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos Próximamente Me encanta Leer vuestros comentarios Muchas gracias A todos los que estáis aquí Semana tras semana Os quiero muchísimo Y os mando Buena energía Para este Inicio de semana Adiós Chau 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 Chau